¡Largaron en la octava carrera! ¡Premio! Fernandao hizo correr el 2, Hanadol, cuerpo y medio de ventaja, la sigue el número 4, Luba Tuba. A dos cuerpos y cuarto corre por fuera el 3, sorpresita mágica. A la cabeza por dentro viene corriendo el 3, White Soul, al pescuezo está ubicada el número 8, Soñadora. A la cabeza gana posiciones por fuera el número 14, Lady Samba en los últimos 550. Por dentro el 2, Hanadol, medio cuerpo de ventaja, la sigue el 4, Luba Tuba. A tres cuerpos por fuera viene corriendo el 3, sorpresita mágica. A la cabeza corre el 8, Soñadora, al pescuezo el 14, Lady Samba, las de la octava ya están en la recta final. El 4, Luba Tuba, el pescuezo de ventaja, la sigue Hanadol. A la tercera ubicación por fuera el 14, Lady Samba, 200 para el disco. El 4, Luba Tuba, medio cuerpo, en su búsqueda el 14, Lady Samba. Tercera adentro viene corriendo la competidora Hanadol a los últimos 100 metros. El 14, Lady Samba, estiró un cuerpo, 20 metros para el disco. El 14, Lady Samba gana la octava. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! Gracias. Gracias.